El conductor de Televisa Guadalajara José Antonio Fernández murió este miércoles. Fernández era conductor de noticieros de esa empresa y se encontraba enfermo de cáncer. Debido a la enfermedad, Fernández ya se había retirado de los medios de comunicación para dedicarse a su salud. Fernández era originario de Guadalajara y nació el 1 de febrero de 1956. A Televisa ingresó en 1985 y fue titular del noticiero nocturno desde 1997. Sin embargo, este miércoles se confirmó su deceso y políticos y conductores de esa empresa expresaron sus condolencias. El gobernador Aristóteles Sandoval publicó un mensaje dirigido a los amigos y familiares del conductor de Televisa. Reaccionan en redes con gran pesar les informamos del fallecimiento de nuestro compañero y amigo, José Antonio Fernández Salazar, quien formó parte de nuestra casa por más de 30 años. Que descanse en paz. pic.twitter.com barra fugnerit, Televisa Guadalajara, arroba Televisa Agdl, septiembre 5, 2018 Lamento sinceramente el fallecimiento de mi amigo José Antonio Fernández. Comunicador y periodista que deja una profunda huella en los medios locales. Mis condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. Aristóteles Sandoval, arroba Aristoteles, septiembre 5, 2018 Ícono de la televisión y la radio de Jalisco, formador de opinión pública, pero ante todo un ser humano excepcional, amigo José Antonio Fernández, nos dejas un gran vacío. Mis más sentidas condolencias a su familia y a todo el gremio periodístico del occidente del país. pic.twitter.com barra 10lunceroszgmd, doctor Carlos Lomeli, arroba Dr. Carlos Lomeli, septiembre 5, 2018 Que te vaya bien en este nuevo viaje José Antonio Fernández, a donde quiera que llegues, contagia de ese buen humor que te caracteriza. Recordándote siempre en los 80's durante nuestros aceleres informativos de arroba Televisa Agdl, mucho aprendizaje. Descanse en paz pp, pic.twitter.com barra roguncf, atziricardenacee, arroba atziricardenacee, septiembre 5, 2018 Televisa Guadalajara lamenta el fallecimiento de nuestro compañero José Antonio Fernández, periodista y titular de noticieros. A su familia expresa sus más sentidas condolencias. Descanse en paz. pic.twitter.com barra icacrics, gdlnoticias, arroba atlnoticias4, septiembre 5, 2018 Se da un personaje polémico de la radio y la televisión Tapatías. En lo personal recordaré con afecto al compañero José Antonio Fernández, con quien tuve coincidencias y algunas diferencias, pero siempre con enorme respeto mutuo y gran sentido de la amistad. Descanse en paz.pic.twitter.com barra w6globa1, joseangelgutierrez, arroba joseangelz, septiembre 5, 2018 Televisa Guadalajara lamenta el fallecimiento del reconocido periodista José Antonio Fernández Salazar y se une a la pena que embarga a su familia, amigos del gremio periodístico. Descanse en paz. gdlnoticias, arroba atlnoticias4, septiembre 5, 2018 Mi más sentido pésame por el fallecimiento del periodista José Antonio Fernández, con quien tuve la oportunidad de convivir en diferentes espacios. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com barra tdnlb7tsna, pacuayon, arroba pacuayon, septiembre 5, 2018 Sigue leyendo, envían por paquetería cabezas de Ñuazul, especie en peligro de extinción Desaparece joven y es hallado muerto con un disparo y varios golpes detienen a presunto involucrado del asesinato del joven levantado en un barista a médico Gerardo Macías y luego lo manda a matar video. Muere estudiante al tocar post y recibir descarga y otros dos de sus amigos se salvaron de morir. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx